El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Hay veces en las que lo que ocurre en el periodismo bursátil recuerda un poco a lo que sucede en el periodismo rosa y más concretamente a cuando los famosos van a determinados programas a airear sus desgracias y ponerse a parir unos a otros. Nos referimos a aquellas ocasiones en las que las compañías tiran a la basura sus estrategias prudentes de comunicación y optan por dar a conocer todas sus guerras porque creen que esto les beneficia. Y ahí es donde se equivocan, porque cuando una empresa se va de la lengua y muestra una imagen conflictiva, los inversores huyen. Y he aquí otro de los errores que está cometiendo Día en toda esta locura en la que se ha convertido en la situación actual que está viviendo. No ha sido la primera ni será la última, pero Día debería fijarse en sus predecesores, por ejemplo en Popular, que lo hizo muy mal en este sentido, para darse cuenta de que no va por el buen camino. Es verdad que hay dos grupos accionariales, dos estrategias de comunicación, dos intereses contrapuestos, pero es muy lamentable cómo están utilizando los medios para vender cada uno su historia, para lanzar cepullas y de paso para dejar alguna que otra amenaza velada. Mucho mejor hubiera sido que se hubieran sentado a negociar y lavaran los trapos sucios en casa. Y si no son capaces, al menos se pediría que cada una de las partes lleven todo este despropósito con más discreción y elegancia.